Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, ya casi estoy bien de la voz, casi casi, me caen muy poco Ante todo feliz navidad, muchas gracias a todos como siempre por estar ahí Y que tengo hoy que mostrar para la preparación de la cría, la muestra correcta de heces para el veterinario Una cosa quiero antes de nada de empezar Ante todo se ven los paros aquí que estén sanos, ¿no? Como es, yo no soy nadie para deciros nada, yo sé que nadie puede hacer esto porque esto es costoso, obviamente Pero quien mejor nos puede decir lo que tiene nuestros canarios es un veterinario, punto, ¿eh? Yo he visto que cada uno en su casa haga lo que quiera, obviamente, ¿eh? Que soy libre de hacer con vuestro animal lo que queráis Pero meterle ese bombazo de tratamiento Yo no soy partidario, yo pienso que hay que tratar al canario de lo que se tenga Por ejemplo, si tú tienes un dolo de espalda No te va a tomar 20... Por ejemplo, 20 aspirinas todos los días Y que te lo quitarás, pero no te se quita Vamos a hacer eficaz, vamos a hacer las cosas bien Aquí tengo a mi señora que ella es, aunque no lo creéis, técnico de laboratorio y control de calidad ¿Vale? Hola amigo del canario, hola amigo del timbrado, hola amigo del youtube Aquí está, mira, ahí ya os va a explicar correctamente como se cogen las muestras para el veterinario Esto es el veterinario y como en este canal no hay... Yo diré lo que tienen mis canarios ¿Por qué? Porque he metido muchos ejemplares Y el primero, un momento niña, voy a... Yo como muestra, de un canario de este año De un canario del año pasado De la hembra que ha venido de Italia De Italia De, por ejemplo, el... Y de... Del paro que veo aquí Más toca este ¿Lo ves? Que veo yo que está más regular Aunque lo veáis, lo voy a regular Y este paro que ha pasado Que ha ido con cursos Y dando de como al piste Mira cómo está Y vamos a analizarlo, eh Más o menos cinco muestras voy a hacer yo Primero, ¿qué necesitamos? Explícalo, porfa Bueno, pues como podéis comprobar Aquí tenéis todos los materiales necesarios Para la recogida de la muestra Muestra de este, vamos a ser específicos Muestra de este Importante Que estén todas enumeradas, ¿vale? Con el nombre también abajo O si hay alguna pérdida en el laboratorio Segundo, espérate Es importante, niña Coger las de esto Y coger las muestras de dónde son Sí, sí Coger las muestras de dónde son Si no, no vamos a regular El segundo paso La esterilización es importante No, explícale todo lo que es Los materiales que necesitas Yo voy a desinfectarme Guantes Los vasos, obviamente Se compran las farmales Los de orina Estos que se dan En los centros de salud Estos valen también Palillos Y suero fisiológico, ¿no? Suero fisiológico Suero fisiológico Una vez que estoy desinfectándome las manos Le pongo los guantes Vale, y vamos a hacer la recogida de la muestra Con un bastoncillo de la oreja Mismamente estéril Cogemos la muestra Número uno ¿Cuál es? Esta muestra número uno Es este Hermofágico este Por cierto, muy importante Hace falta papel aluminio De dos o tres horas antes Antes Dos o tres horas antes Ponerle un papel de aluminio Y ahí está la S Recién hecha, ¿eh? Toma, tú ya lo entiendes Es que no sé De verdad Si veis que el bastoncillo Se queda un poquito seco, ¿vale? Por el pelo Lo podéis impregnar un poquito Con suero fisiológico también Que es lo que voy a hacer yo, ¿vale? Para que no se quede Lo que es lo resto de la caca Entonces Cogemos una muestrecita de suero Esto vale Abrimos Añade al bastón Y ya recogemos La muestra de S Porque es importante Que tenga humedad Me abro esto, ¿vale? Vale Lo abrimos Y un poquito Con golpecito Para que vaya Saliendo bien Ahí está la S Y añadimos un poquito De suero fisiológico Si tiene bastante humedad No es necesario Pero bueno Lo cerramos Y ya tenemos preparada La muestra número uno Así con toda Vamos a explicar Como Los huevos Y la necrocia Como se coge Explícalo Porfa Rápido Para Si tenéis algún problema Con algún pichón O tenéis que mandar Los huevos Para el laboratorio O algún pichón muerto O algún paro muerto Lo que harí ahí Sería Igualmente Cogeis el bote Ponéis O bien disco O bien algodón Lo ponéis en el fondo Pero son discos Desmaquillantes Discos desmaquillantes Pero lo mejor Es algodón Con unas pinzas De las de las mujeres Mismamente Esta por ejemplo Esta pinza Vale Importante Alcohol Y una vez que estéis alcohol Esterilizáis bien Con el fuego Una vez que la pinza Esté esterilizada Le damos con el arco ¿Vale? Una vez que la pinza Esté esterilizada Cogeis la muestra O bien el huevo O bien el pichón Que esté muerto Lo añadís al bote Previamente Con el algodón O los discos desmaquillantes Abajo Y cuando esté La muestra dentro Volvéis a poner O bien algodón O bien Discos desmaquillantes Y los cerráis Esto es para el transporte ¿Vale? Para que no Y guardarlo en frío Muy importante La muestra de animales De estos En frío Ponerle un bloque de hielo Es decir De lo que te venden Para las cubiteras Para el verano Y de todo Mira que la valla Este no Que buen nevado Es un nevado Increíble Bueno y así Con todo ¿Vale? Mira este Listo Con la número 2 Con la número 3 Con la número 4 Y con todas las muestras Que necesitéis Espero haber ayudado Muchas gracias Y aquí estoy Para lo que necesitéis Esto sale Ahora mismo Y mañana Empiezo a analizarlo ¿Vale? Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Si te ha gustado Dadle a like Gracias Y tratad De lo que tengas Que no Intentad No tratarlos tanto ¿Eh? Que no estamos cargando Los paros Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos youtube Un gran saludo Y os veo Con este mosaico Que vamos a analizar Lo que tiene Hasta luego